Hola amigos de mundomotero.com, hoy os traigo la Honda CB650R en su versión 2021. Trae una serie de innovaciones, pero bueno, mejor os lo cuento todo después de la introducción. Bien, pues esta versión 2021 de la CB650R de Honda trae como particularidad principal que cumple la severidad en la normativa Euro 5. Para ello Honda ha hecho una serie de modificaciones en el escape y ha conseguido pasar esta severidad y bueno, llegar a, como todos los modelos de hoy en día, a hacer una moto realmente civilizada. En cuanto a lo que es el concepto CB650R, bueno, pues deciros para los principiantes, que esta moto ya que tiene, está pensada para el carnet A2 con 95 caballos y limitable, por supuesto, bueno, pues para los principiantes queda una leyenda de antaño sobre los tetracilíndricos, ¿no? Y es que por un lado, los tetracilíndricos de 600 tenían una entrega con un salto en el motor normalmente, que a veces era bastante comprometido, sobre todo para las manos inespectas. Esto, por supuesto, que ha desaparecido y en este modelo tienes una tracción lineal que puedes dosificar perfectamente a tu gusto y según las circunstancias. Y luego, por otro lado, también estaba el hecho del desplazamiento de las inercias de los cuatro cilindros transversales, que bueno, eso hacía más difícil girar la moto para los principiantes. Bien, esto también se ha ido puliendo, evolucionando y en esta CB650R, pues prácticamente no lo sientes porque la facilidad con la que gira realmente te sorprende. Bueno, para los motoristas en general, ¿no? Sobre esta Naked de tamaño medio, con un precio también bastante asequible dentro de esa categoría media, pues deciros que, por un lado, el motor se siente abajo muy suave, con una tracción muy dócil, todo ello ideal para circular por ciudad, y luego, a partir de las 5.000 revoluciones, saca un poco ese carácter R de esa última letra que le ha colocado Honda, y entonces, a partir de ahí, empuja de una manera más notable, pero todo esto siempre dentro de una progresión, y bueno, lo hace hasta el final, hasta las 12.000 revoluciones que alcanza, con un nervio realmente llamativo en ese tramo final. En cuanto a la parte ciclo, la verdad es que es una maravilla cómo se siente esta moto, lo compacta que la percibes, ¿no?, y lo recogida que la sientes al pisar sobre la carretera, es muy fácil sintonizar con ella, sincronizarte y formar una simbiosis, que lo vas a disfrutar, sobre todo, pues, no sé, en las carreteras reviradas, al negociar toda esa serie de S enlazadas, a un lado y a otro ese vaivén, ¿verdad?, que tanto nos apasiona a los motoristas, con esta moto se hace fácil en una sincronía, diría, casi perfecta. Bueno, para ello contribuye su chasis perimetral en acero, su horquilla invertida, con esta peculiaridad de llevar la parte del hidráulico en una de las botellas y la parte del muelle en la otra, y así aligera el tren delantero, y con, bueno, después con una frenada muy dosificable y muy potente, por supuesto, firmada por Nissin, con pinzas de anclaje radial y de cuatro pistones, en general, la moto te la llevas puesta, como solemos decir, con una facilidad asombrosa, y a todo eso acompaña ese motor que, desde ya, desde el ralentí, se siente con una suavidad prácticamente eléctrica. Lo mismo ocurre con el cambio, que es de recorrido corto y muy preciso, y con el embrague, que es pura mantequilla, también con una progresividad, y aportando, además, el sistema antirrebote, bueno, para cuando tengamos esas retenciones más exigentes y esas frenadas más extremas, incluso, que nos podamos encontrar, nos va a ayudar ese sistema antirrebote. El control de tracción nos viene como soporte ideal para, bueno, afianzar esa seguridad acelerando, y, bueno, luego, en cuanto a la instrumentación, bueno, primero los espejos, que no me los quiero dejar, son de un diseño bastante discreto, pero de una eficacia sobresaliente. La parte del, bueno, en la pantalla es sencilla, de lectura fácil, pero perfectamente visible, incluso con una presbicia como la que yo mismo padezco, de dos diostrias y media, ves todos los datos a la perfección. Y me he dejado para el final, pues, quizá por donde había debido empezar, que es la postura, que la postura de esta moto define un poco su carácter, y es que, bueno, las estriberas van un tanto retrasadas, haciendo honor a esa R, y el manillar también va un tanto echado hacia adelante, despazado hacia adelante, y es más bien corto, más bien corto dentro de lo que es el mundo naked, con lo cual tenemos una postura, una postura naked, por supuesto, pero con su punto deportivo, que sin embargo, no cansa y no fatiga en esos trayectos tediosos por la ciudad, llenos de tráfico. ¿Qué más comentaros? Bueno, simplemente un matiz sobre la estética, que vosotros mismos la estáis viendo, es absolutamente magnética, bueno, este estilo neoclásico, en el caso particular de la CB650R, bueno, pues recuerda a la sonda FUR de los años 70, ¿no?, con estos cuatro escapes saliendo por el lado derecho. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, no sé, lo que voy a hacer, porque seguiría hablando bastante sobre este modelo, pues lo que voy a hacer es invitaros a que leáis, como otras veces, nuestro reportaje, esténso y detallado, en mundomotero.com. Ahí os espero. ¡Gracias!